Buenas, gracias por el momento. Sí, preparándonos ya estamos cerca de irnos y de competir, que es lo que queríamos para ir al Premio Mundial, ¿verdad? Sí, ya todos esperábamos esto y creo que más satisfacción que ya a pocos días de competir. Hemos mejorado mucho, la verdad que apoyarnos con todos nuestros compañeros, dándole la bienvenida a los legionarios, hay un equipo muy bueno y nos seguimos apoyando y todos por el sueño que queremos ir al Mundial. Sí, aportan mucho, la verdad, muy buenos, tienen muy buenas características para sumar al equipo. La verdad que algunos partidos son más intensos que otros, pero igual nos sirve para seguir mejorando en nuestros errores y darle para adelante. ¿Tratando bien la pelota sobre todo? Sí, sobre todo teniendo el balón que es lo que le gusta al profe y tanto en defensa como en ataque. Yo creo que confiar en nosotros, apoyarnos también en sí mismo, estamos muy unidos, eso es lo que me gusta de este grupo y estamos para ir al Mundial. Tenemos unos rivales que hemos jugado contra ellos y ya tenemos parte de ellos para analizarlos y que toca que ya sea el día del partido y enfrentarnos contra ellos. Sí, sí, todos los partidos son finales, como lo ha dicho el profe, y estamos metidos en eso y tenemos ese objetivo. Sí, no hay margen de error porque son selecciones que también vienen trabajando desde hace tiempo como nosotros y también tienen sus jugadores con calidad y nosotros igual lo tenemos. La verdad que nos sigan apoyando, que confíen en nosotros, vamos a dar el todo del todo y todos con la meta, con la ilusión de llegar al Mundial. Pues sí, creo que somos un grupo fuerte y lo que buscamos es poner a Guatemala en el mapa y pues lograr ese sueño que cada uno de nosotros nos trazamos desde a un principio de que empezamos a trabajar que es clasificar al Mundial y sí creo firmemente en este grupo que lo vamos a lograr. Sí, como mencionaste, bueno, fuimos varios porteros y pues gracias a Dios se me abrieron las puertas para demostrar que estoy en mi momento y por eso es que voy a realizar el viaje. Sí, bastante, bastante dura hasta el último momento, pero como te digo, esto es de momentos y gracias a Dios a mí me tocó estar en mi momento para la competencia. Mucho orden, mucho orden y mucha concentración, comunicación y todo lo que conlleva ser un equipo junto y complejo. Sí, sí, son cinco finales, desde ya estamos pensando en el domingo que creo que es un paso muy importante ganar ese partido, todos son importantes pero el primero nos va a dar un muy buen aliento para el resto de partidos. Sí, ya conocemos a los primeros dos rivales y pues son equipos buenos que siempre han sido fuertes pero nosotros también tenemos muy buen equipo y sé que vamos a poder ganar los tres primeros partidos. Que confíen en este grupo, sé que hay mucha gente que no confía pero para los que sí confían vamos a hacer cosas buenas por Guatemala y los vamos a poner en el mapa.